El problema de los menas. Se ha puesto otra vez de nuevo el problema de los menores no acompañados. Al respecto, tengo que decir que el viernes pasado me reuní con el consejero, el consejero, el viceconsejero que lleva el tema de menores de distrito. Me reuní con la fiscal jefe y con la fiscal de menores para hablar, para retomar un poco el tema y tomar el pulso de esta problemática. Fueron receptivas y, bueno, se ha puesto, además fue una propuesta que le exige a ver hasta dónde podíamos llegar, en el sentido de tener algún tipo de medidas, algún régimen interno, que ya hay medidas o parte del régimen interno existe, pero ampliarlo un poquito más para medir la contención a determinadas conductas cuando haya incumplimiento de deberes. Me estoy refiriendo no exactamente a un régimen disciplinario puro y duro, me estoy refiriendo a contención de ciertas conductas. Las fiscales fueron receptivas a esta propuesta y vamos a hacerlo, vamos a hacer un pequeño reglamento en este sentido para intentar contener algunas conductas, por ejemplo, los menores que se cogen en la calle, que se llevan allí, que se vuelvan a escapar, en fin, que no hacen los deberes, que no cumplen con algunas normas, pues buscar alguna fórmula para conseguir que, bueno, que se contengan de alguna manera. Evidentemente, eso tendrá que llevar el filtro y tendrá que ver y tendrá que tener la impronta de la fiscalía porque no dejan de ser normas que afectan a los derechos del menor. Y vamos a salir satisfechos de esa conversación y yo considero, creo, que es importante, necesario hacerlo. Nunca se ha hecho, pero lo vamos a hacer.